Nuestro punto anti-aéreo, ¿dónde está? ¿Dónde está? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está en el tren? ¿Dónde está? Al techo Preparate, preparately Day un lagart La Gartija Tiene que venir más gente aquí Si, estoy quedando Peca de Lely No, atrás viene de Echo Está ahí tirado, está tirado entre los tanques Entre los tanques, está tirado Donde está nuestro tanque, atrás de él O este otro Este es el medico No, no, mira, mira, mira No, no, no Ahí está Fue en dos Muerto el otro Quedan dos más Me mató y lo maté, quedó uno más Fue fuera fuera Muerto Zapid Muerto el otro Hay otro al lado, vuelta, vuelta Muerto Uno atrás, uno atrás ¿A dónde atrás? No 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 Usted Se me dio coche y voló. Atención, se ha tomado el objetivo del... ¿Qué? ¿Aquí? Es que ya viene navidad. Me cago en todo, me cago en todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese hijo de puta? Es la base, es la puta base. Ya me aleje, ya me aleje. Ahí, ahí. Adiós. Adiós. Ahí está. Se tiró. Se murió. Se tiró y se murió. Tenemos el objetivo postro. Adiós. Una de la vuelta, la vuelta arriba. Buena. Tengo que ir. Alcantar. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Viene otro, viene otro. ¡Fuck! Lo revivió, lo revivió, lo revivió Muerto ya Muerto otro Muerto uno Atrás Muerto uno Muerto otro ¡Ah! Me mató otro Muerto uno Es el currán Aquí van, aquí van, aquí van Muerto uno Quedaron dos allá Muerto otro Quedó uno No le pegué ni una ¡Que la fija! Quedó una Ahí vino un frente, estoy de ahí Se toqué el otro Se fue, se fue, se fue ¡Ah! Bueno No, me mató el otro ¡Loco! ¡Que exagerado! Jajajajaja Yo le daría Muerto en el Iper Puta puta te pegué ¡Culo! Hay un antiaéreo arriba Voy a sumarla, claro Fallé Te lo metí, unido El ya veo Acabamos de perder el control de los petidos de esta Muerto No, 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 no Puto, no me meta cuchillo Viene otro, viene otro Cuidate que Muerto uno aquí Bueno Uno más Aquí están, aquí están Me mata, me mata, me mata Lo maté Hay otro más ahí Dos, dos más Muerto uno Ah, me mató No Me dio Me dio Son dos Muerto uno Tiene otro Tiene otro Tiene otro Atrás, atrás, atrás Checapó Se fue Ahí otro Muerto Tienen dos más Tres Tengo uno enfrente aquí Ves Ves Dede del enfrente, nos va Tegú la Los que no se mueren Me muerto, me muerto Muerto Otro No, no hay más Rápido, rápido, conmigo Conmigo, conmigo, rápido Muerto otro Acabamos de perder el objetivo Otro tras mío, no sé No me dios hijo de puta no llegue, no llegue el tiempo chupi, chupi c4 no, chupi cabra la chupacabra zucatron atrás atrás nos no se, algo de atrás me disparo hay uno aquí atrás, me mato viste, no se lo veia o hay otro nos revivieron no apete hay uno va enfrente muerto muerto no, puta y el otro está ahí, ahí va subiendo ahí, 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 ahí ahí, 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 ahí da mata, chupi están en bravo ahí ahí está lleno está lleno prende, tome muerto, chupi no, me queda uno, me queda uno te lo viste muerto muerto lo revivió lo revivió, lo revivió muerto, muerto lo maté, lo maté no, aquí está poblado el LAB está bien, sí me metieron c4 todo porque no me puedo moverlo what? se acabó el tiempo, loco no, me está jodiendo que le ganó que cuánto duró esto? una hora una hora un minuto un vatelpack de oro no, no, yo no pude activar nada 69 mil aquí nada más me di un accesorio del M4 ¡Gracias!